Hola mis queridos amigos de Guistando con Estela, bienvenidos nuevamente hoy al canal, feliz y dichosa de tenerlos nuevamente aquí. Hoy vamos a hacer una rica y deliciosa receta mis queridos amigos, hoy vamos a hacer una rica ensalada de tornillos. Una ensalada de pastas, una ensalada fría, espero que la disfruten, es muy deliciosa, ideal para acompañar con cualquier tipo de carne. Bueno mis queridos amigos, lo primero que vamos a hacer para nuestra ensalada es a la olla, la olla hirviendo, agregarle los tornillitos. Las cantidades es de acuerdo al número de personas que vayan a comer esa deliciosa ensalada. Vamos a dejar que cocinen nuestros tornillos y seguimos en la siguiente paso mis queridos amigos de Guistando con Estela. Bueno mis amigos, ya llevamos 7 minutos de cocción de nuestra pasta. El empaque dice 13 minutos, el tiempo de cocción de la pasta depende de cada empaque, de lo que diga cada empaque. Esta pasta no puede ser ni tan dura ni tan blandita, debe ser al dente. Y también estamos cocinando 2 huevos que van a ser parte de nuestra receta. Bueno mis amigos, entonces no podemos dejar que se nos cocine demasiado. Estamos pendientes de la pasta y seguimos en el siguiente paso. Bueno ya hemos retirado la pasta, ahora vamos a colar y le vamos a echar agüita fría para que quite el almidoncito que trae la pasta. Bueno queridos amigos, es el momento de pedirles que sigan compartiendo, que se sigan suscribiendo, que compartan. Si les gustan los videos, que den like, que activen la campanita de notificaciones para que cada día el canal sea más, más y más grande. Bueno mis amigos, ya lo dejamos así que escurra y seguimos ya a armar nuestra rica ensalada. Bueno queridos amigos, es el momento de mezclar todos nuestros ingredientes. Primero que todo, vamos a coger el huevito y lo vamos a partir. El saludo de hoy es para la señora Zeneida Sinisterra, desde la ciudad de Yucatán en México, otra fiel suscriptora de mi canal. Vamos a ir a partir así el huevito, todos los dos huevitos que yo tengo. Las cantidades son de acuerdo al número de personas que coman esta rica ensalada. Lo bueno de la ensalada de pasta, es que tiene muchas variaciones, muchas formas de hacerlas. Podemos hacerlas con verduras, sin verdura, con los ingredientes que ustedes tengan en casa. Muy, muy fácil, muy versátil y es muy deliciosa, ideal para acompañar muchas, muchas carnes. Bueno ya tenemos nuestro huevito picadito así. Lo vamos a agregar a la pasta. La pasta me quedó al dente, ni muy, ni muy blandita, ni muy dura. Bueno, vamos a agregar nuestro huevito. También vamos a incorporarle a esta rica ensalada, le vamos a agregar zanahoria. Yo ya la tengo ralladita. Y también le vamos a incorporar la cebollita, cebolla cabezona en julianas. Y le vamos a agregar un toque de cilantro. Diferentes colores, miren como se ve linda nuestra ensalada. Le vamos a agregar un toquecito de sal. Las sales a su gusto, que no nos quede muy salada, ni muy simple. Todos los ingredientes son a su gusto. Le vamos a agregar el toquecito de sal. También yo la voy a agregar, vamos a revolver. Esta ensalada la pueden hacer con tornillos, con conchitas, con espaguetis, con lo que quieran, cualquier tipo de pasta. Esta es una pasta fría, una ensalada fría. Bueno, después de eso yo lo voy a hacer con atún. Como le digo, los ingredientes son a su gusto. Si tienen atún, le agregan atún. Si no lo tienen, no se lo agregan, no pasa nada. Y queda igual de deliciosa. Le agregamos el atún. Este es atún en agua. Mucho más saludable. Pero si ustedes quieren utilizar el de aceite, es muy válido. Mire como vamos con nuestra ensalada. Bueno. Bueno, también le voy a agregar jamón picadito. Para que sea mucho más deliciosa. Como les dije anteriormente, esta ensalada tiene muchas formas de hacerla. Puede ser con pollo. Que también queda súper deliciosa. Muy, muy rica. Bueno. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes. Quiero que ustedes en sus comentarios me digan. ¿Cómo harían esta rica y deliciosa ensalada de pasta? ¿Qué otro ingrediente le podemos agregar para que nos quede súper, súper deliciosa? Bueno, mis amigos. Vamos a agregarle crema de leche. Vamos a agregarle crema de leche. Y le vamos a agregar un toquecito de mayonesa. Vamos a agregarle un poquito de mayonesa. Y vamos a revolver. Vamos a revolver bien toda nuestra ensalada. Que nos quede por todos los lados bien cremosita. Si sentimos que hace falta más, le agregamos otro poquito de mayonesa, de crema de leche. Si no quieren echarle crema de leche, no le agregan crema de leche. Solo le pueden agregar mayonesa. Y también es válido. Está bien. Agregamosle otro toquecito de crema de leche. Vamos a sacarla toda. Que no nos quede nada. Vamos a seguir revolviendo. Y ya quedó nuestra ensalada de tornillos. Una ensalada de pasta. Una ensalada fría. Que vamos a llevar a la nevera. Por espacio mínimo de media hora. La cual podemos comer con carne, con pollo, con lo que quiera. Y le vamos a agregar al final otro toquecito de cilantro. Para que le dé más color a la ensalada. Súper deliciosa, mis queridos amigos. Te guisando con estela. Queridos amigos, hemos terminado la receta del día. Muestra ensalada de tornillos. Nuestra ensalada de pasta fría. Mira cómo nos quedó súper deliciosa. Muy, muy rica. Facilísima de hacer. En media hora ya tenemos nuestra ensalada. Es ideal para combinar cualquier tipo de carne. Con carne de cerdo, con carne de pollo. Como ustedes quieran. Con chuletas. Súper, súper deliciosa. Súper fácil. Y quiero que ustedes en sus comentarios me digan. Cómo la harían. Qué otro ingrediente le podemos agregar a esta delicia de ensalada. Bueno, vamos a probar, mis queridos amigos. A ver cómo nos quedó esta deliciosa ensalada. Vamos a ver. Muy rica. Me quedó suavecita, deliciosa. Bueno amigos, hasta la próxima oportunidad en Guisando con Estela. Estoy ya. Yo también.